¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo a su amigo Andrés del Taller Servicio Yo Reparo y en esta ocasión tenemos este Nissan Zuru, es motor 1.6, es el GA16 de 16 válvulas doble árbol y nos los trajo el cliente porque no dejaba de prenderse el ventilador lo agarra en la mañana, le va a dar una vuelta, dos vueltas y escucha que prende el ventilador pero que ya no apaga estuvimos revisándolo, estuvimos viendo que trae su bomba nueva de agua le pusieron el bulbo del sensor de temperatura de anticongelante nuevo, es este es este que tenemos ahí interceptado con el multímetro, ok, está nuevecito y estuvimos observando la temperatura que trabaja el sensor, bueno, corta a 1.03 milivolts el ventilador corta 1.03 milivolts, ¿qué le hacía falta a este carro? le hacía falta ponerle su termostato porque siempre estaba trabajando muy fresco ok, entonces era el problema que también gastaba un poquito más de gasolina entonces estuve revisando el carro, se le metió un termostato de 77 grados centígrados ahí está el housing, es este, son tres tornillos, es uno, dos y por acá abajo hay otro se destapó esta parte y se le puso un termostato de 73 grados centígrados y con eso ya está prendiendo y apagando el motoventilador cuando nada más se quedaba prendido pues solamente estuvimos viendo que estuviera circulando el agua, echamos a andar el coche con el tapón del radiador desconectado, bueno destapado y miren, ahí apagó el ventilador ven y deja de funcionar al 1.03 volt, ok, ya prende y apaga el motoventilador si, la bomba está nueva, pues era la principal causa por la cual el cliente nos los trajo y bueno, estamos monitoreando también aquí la señal del bulbo como metemos la aguja de nuestro probador en el cable café amarillo o café blanco se ve café blanco o café amarillo, interceptamos ahí la señal con una aguja esa la ponemos a punta, a la punta roja del multímetro y y la punta negra del multímetro la ponemos a tierra ajá, entonces así, así vamos a poder observar como como está trabajando el moto, el switch del motoventilador y tenemos una lectura de 89, ahorita va a prender y ya prendió, ya vieron bueno y otra cosa, este carro no estaba bien purgado como hay que purgar este vehículo tiene un tornillo este tornillo este es de 10 milímetros hay que aflojarlo o quitarlo completamente se quita completamente y se empieza a echar agua al sistema se le empieza a echar agua y hasta que salga agua por ese tornillito le cerramos le apretamos con la con el dado o con la llave ponemos a nivel el riñoncito el depósito de agua de anticongelante lo ponemos a nivel y es todo amigos es así como se purga este sistema ajá si no si no siempre se va a quedar prendido el el motoventilador y siempre va a estar trabajando demasiado fresco entonces así es como va el carro se pone su termostato de 77 grados centígrados se checan las mangueras yo en lo personal le meto aquí aire aire con el compresor a 7 a 5 libras le meto aire a 5 libras si fuga del tapón hay que cambiar tapón si fuga de la bomba de agua hay que cambiar bomba de agua si fuga de alguna manguera que esté rota hay que cambiarla pues eso sería todo amigos cambiamos bueno solamente pusimos el termostato y con eso quedó el cochecito y purgamos también bueno eso es todo amigos dios los bendiga y les provea de lo mejor hasta luego